Ahí compadre un video para que conozcas el sitio como te decía es un sitio así tipo antiguido, bien bacán y acá está, tienen de todo, así la gente recontra bacán y acá chequeate el grill chequeate el grill y chequeate unas pizzas allá al fondo y ven toda el horno ahí, súper bacán